Para qué mentir para esos coletos viejos, como negro te harán, José Ricardo, ahí está, súbano. A qué mentir si yo nunca te he olvidado, pero mi nena, si no lo he dicho ha sido por mi timidez. A qué mentir si supiera la locura que pienso cuando te pido, y más que eso, lo que yo siento cuando te veo caminar, se cogerá mi mano, mi corazón, para ver a ti, siento que sudo y sudo, y por la noche no voy, yo no sé por qué tú te metes en mi mente así, Si lo que siento por ti ahora es más fuerte, pero yo no quiero tenerte así, pero el negro de tus ojos me domina, ay, me domina, me domina, compadre, ay, me domina, me domina. Yo no sé por qué tú te metes en mi mente así, si lo que pienso por ti ahora es más fuerte, pero yo no quiero tenerte así, pero el negro de tus ojos me domina. ¿Y dónde están esas mujeres que dicen que nosotros los hombres somos unos perros, unos desgraciados? Ah, eso es mentira, eso es mentira, me cansé de rogarle, me cansé, quedo sin mirar, de pena, oye mírame, oye mírame Paola, ¿tú te crees? Te crees la última Coca-Cola, ay, déjate de estiramiento, que te puede dar el viento. Ella salía en la noche y regresaba en la mañana, cuando esa ya le contestaba, se salía con reproches, oye mírame Paola, te crees la última Coca-Cola, déjate de estiramiento. Y los que se quieran que se peruca conmigo, que se peruque a la una, dos, tres, dice, compa, llevo ensayas, compa, juezayas, la lleva a la finalito y la monta a la caballito. Mírame Paola, ¿te crees la última Coca-Cola? Déjale estiramiento, que se puede dar el viento. Anda, ahora, ¿te crees la última Coca-Cola? Déjale estiramiento, que se puede dar el viento. Pero olvídate de eso.